Hola y bienvenidos de nuevo a mi canal Hoy voy a realizar un vídeo opinión dando la mía, evidentemente sobre el nuevo campeón que Riot nos propone el nuevo campeón que ha salido y la hoy, la sacerdotisa del crack vale, empezaré hablando de su lore de su aportación al juego desde esos puntos de vista y luego de su importancia en el juego de cómo se jugará, cuáles son las ideas, etc, etc, etc vale, primero, hablemos del personaje como tal es un personaje femenino con un estereotipo diferente Riot eso nos lo prometió que ya haría personajes femeninos dedicados a un público femenino y no al público masculino ¿por qué? muy fácil, tú empiezas a coger mujeres al azar del LOL Fiora por ejemplo vamos a coger otra un tanque Leona por ejemplo eliges también a otro personaje un mago por ejemplo Cassiopeia así al azar y te das cuenta de que todas siguen el mismo estereotipo son mujeres delgadas con cierta elevación en una parte común que os podréis dar cuenta si me la miráis bien con pelos diferentes principalmente y muchas de ellas llevan falda o minifalda de forma común tú no, Annie tú te libras y esta es totalmente distinta en los aspectos de que es la mujer forzuda que nos faltaba dentro del juego también incorpora elementos de la cultura azteca como se puede ver en sus pendientes en su colgante en lo que llevan los puños en los tatuajes etcétera incluso en este boceto pseudo antiguo de las campeones que se puede ver y eso nos faltaba en el juego eso evidentemente nos faltaba en el juego así que se agradece mucho que también tiene el campeón que detalles importantes tiene el campeón bueno referencias claras a Kraken o al dios Chunlu quien es Chunlu bueno para el que no sepa nada de Lovecraft le sonará chino pero Chunlu es como para que lo entendáis es un dios Kraken que su trabajo es destruirnos a todos y mandarnos al maldito infierno destruir la humanidad en términos muy simples no hay que meterse con este tema más que esto va del rollo del apocalipsis y a mi esos temas no me gustan y también entra en eso evidentemente ya pues entra en temas religiosos que yo pensaba que nunca veríamos en el LOL y que yo esperaba no verlos nunca en el LOL pero no se ha caído quedao no me gusta nada eso personalmente no me gusta nada fin habrá gente que le gusta y habrá gente que no pero a mi no me mola y sobre todo también bueno el tema de como entró la historia que entró la historia de aguas estancadas y bueno la historia era bastante mala ya lo dije en mi opinión de Harrowin y bueno lo repito ahora en conclusión en el LOL que nos aporta la mujer forzuda un estereotipo diferente elementos de la cultura azteca y elementos chulúticos para que no se lo entendamos todo nuevo todo muy refrescante aunque en el tema religioso es decir que me molesta mucho porque a varios campeones del juego vamos a señalarlos discretamente sin llamar mucho la atención para que no se note quienes han sido les tuvieron que tocar la historia para eliminar esos elementos y que no fueran superiores a los demás en muchos sentidos bueno ahora va armada como bien dice aquí con un maldito dios bueno ningún problema seguro que habrá alguna pega por ahí ya buscaremos el matiz técnico vale ya pasamos del lore y vamos raudos y veloces a el tema del juego vale que es Ilaoi para que nos entendamos Ilaoi es un forzudo es la mujer forzuda es un campeón que tiene muchas estadísticas ridículas aquí generalmente las he visto son ridículas y que tiene unas escalas más ridículas todavía como esto salga así como salga en el PVE vamos a acabar todos en el infierno para que los entendáis tiene unas estadísticas tan abruptas que de un golpe te puede mandar a la luna para que lo entendáis en escala evidentemente tendría que pasar más tiempo porque su escala máxima es al final de la partida cuando maximice la habilidad pero me vais entendiendo de que va el tema el campeón tiene entre sus mayores características lo he dicho ya unas estadísticas muy abruptas y un control de objetivos bastante peligroso con el tema de los tentáculos porque a ver aún nos queda ver como se verán o como funcionarán exactamente dentro del juego pero por lo que hemos podido ver en los vídeos van a ser peligrosos bastante peligrosos destruibles pero muy peligrosos puntos débiles es un personaje lento remember nautilus es un personaje que no tiene ningún tipo de cc el de la e no cuenta es demasiado tardío y además no se aplica o no se puede llegar a aplicar no tiene salto eso es muy curioso pero si os dais cuenta de las habilidades de la campeona veréis que no salta su ultimate es en área que veis que tampoco tiene mucho rango tirad a ver aquí el rango del ataque simplemente lo aumenta un poco no es muy elevado y en referencia a su ultimate pues os daréis cuenta de que aquí lo que hace es en área en área así que a pesar de toda su potencia no es un personaje que lo tenga fácil para tirarse de encima y depende también mucho de los tentáculos veis que todas sus habilidades dependen de los mismos si no tiene los tentáculos cerca o los habéis destruido no es tan fuerte ¿cómo se jugará Hilaoi? ¿o cambiará el meta realmente Hilaoi? ¿en top lane? ni de coña vamos es que es de persona que en top lane como está el tema ahora mismo no cambia nada explicación personajes que se juegan en top lane Fiora Renekton Darius bueno o que se han jugado antes de los cambios a todo el juego que seguramente traerán un cambio en el metagame pero bueno como se está viendo la cosa como se baraja más o menos todos tienen posibilidades para que nos lo entendamos que ocurre con bueno todos tienen posibilidades a ver que expliquemos esto el metagame va a cambiar por todos los cambios que se van a realizar pero seamos sinceros Hilaoi en una pelea uno contra uno en top lo tiene complicado por el tema de que no es la a no ser que te acerques y te pongas en su cara no te va a hacer nada no tiene rango tampoco el personaje y tampoco tiene movilidad por lo tanto no se te va a tirar encima con una rival tampoco puede cosas que pasan y como no tiene CC tampoco pues cualquier campeón de CC se le va a tirar he mencionado a estos que por el que está ahora mismo bastante jugados porque son counter directos de ella Daird tiene mejor capacidad de combate Renestal es mucho más potente en early game Mundo no le deja nunca se acerque por el tema de las rachas Fila le corta sus habilidades con los W y podría seguir así en muchos luchadores uno contra uno que la tumbarían Olaf también la va a tumbar por el tema de que la Q de Olaf se queda sin a ver que por habilidades ya en combate uno contra uno en top lane le van a hacer lo que quieran muchos campeones muchísimos campeones el early game no será una de sus virtudes así que en la top lane no se verá o si se ve se verá con dificultades porque a no ser que vayas caminando a que te atice normalmente no te pegará no puede pero por las sinergias que tiene el campeón por las sinergias si os dais cuenta funciona muy bien con personajes de apoyo con capacidad de aplicar CC o personajes que puedan darle a ella ese impulso que le falta por ejemplo Lulu así que es muy posible que además por sus elevadísimos ratios que tiene de AD que se empiece a jugar en bot como si fuera Mordekaiser que ventaja nos dará tener a Ilaoi en la bot lane pues será muy acosable perdón será un personaje que acose muy bien será un campeón que encima por los ratios que tiene se podrá coger muchos objetos de daño que ahora mismo están de moda bastante objetos cimitarra mercurial sanguinaria cosas así y al final la campeona pues se llevará como un Bruiser muy agresivo y que hará que sea bastante intratable en el término de una pelea si tiene un soporte a su lado dura la lección que te puede llegar a dar porque te puede aplastarlos fácilmente así que yo creo que se jugará Duobot o cuando la gente se dé cuenta de que es mejor Duobot yo ahí no me meto ya sabéis que la gente le dicen una cosa es lo primero que hace y al final hay uno entre 20.000 o 50.000 que dice bueno y si la juego y le sale bien la idea el truco y a raíz de ahí ya todos copian como monos bueno pues eso es yo ya os lo digo monitos esto va a ir mejor en Duobot tiene mucha más pinta de que irá mejor en Duobot por las inercias que nos aporta y por si fuera poco la potencia que tiene y más que como frontlane que es como nos lo quiere vender Riot esto se llevará como segunda línea así habrá uno delante siempre que sea el que inicie las peleas y cosas por el estilo y luego entra la Hila hoy y bueno y con el tema de la ultimátil o centáculo pues la le hará muy parda porque es lo normal es lo que pasará con Hila hoy para que nos entendamos dicho esto pues podríamos decir que hemos casi acabado porque me queda por decir en que se basará mucho la campeona y los objetos que le vendrán bien sean todos los de daño por sus ratios elevados alguno que otro de resistencia se podrá intercalar en medio para que no sea frágil pero bueno por los bonitos ratios de crecimiento no va a ser frágil esto ni de coñe es imposible así que ahí queda eso y en referencia también se llevará con mucha reducción de cooldown porque como suavidez tiene poco cooldown si os lo veis aquí cuando segundos de cooldown 6 segundos de cooldown Q6 W4 la Hila es un poquito más elevada pero bueno la ultimate tiene un cooldown elevadillo 120 es mucho parece a mi pero con una buena reducción de cooldown eso se puede bajar bastante así que bueno el tema de la ultimate habrá que tocarlo porque no puede estar un campeón con 120 segundos de cooldown y 90 al final eso es demasiado son dos minutos así que mucho tiempo de cooldown la ultimate pero las demás habilidades no tienes apenas tiempo de cooldown así que con una buena reducción de enfriamiento veréis como se basa mucho en eso y la haría bastante parza en conclusión el campeón se llevará duobot o debería llevarse duobot tiene una potencia inusual es un campeón muy potente y en combinación con soporte será muy brutal y luego con una buena itemización basada en el AD la reducción de cooldown en la vida ¿a quién no le suena la cuchilla negra? el héroe tendrá en sus manos todos los mecanismos que necesita para salir bastante roto al menos como suenan todas las estadísticas y demás aún nos queda ver cómo se desenvolverá el meta por el tema de las nuevas maestrías y los nuevos objetos y demás pero en la top play no la veo porque simplemente en un combate uno contra uno no tiene ninguna posibilidad al principio ni a mediados no tiene ninguna posibilidad no tiene CC muy bien esto ha sido todo por la sacerdotisa la pequeña nueva Monstru de Lion Legend like si te gusta y suscríbete para seguir al tanto de mis vídeos de opinión mis guías mis gameplays y todo lo que yo hago por el LOL muchas gracias y hasta la próxima chao